Yo, aquí en la WM, de Panda King en la producción, 2018 ¿Qué coño hago despierto escribiendo en mi cuarto? Debería estar durmiendo al menos programando Debería estar soñando y no escribiendo en un papel La fórmula matemática para hacerlo aún más hardcore Si me como la cabeza y mi letra no se entiende ¿Será que he vuelto a recaer en la oscuridad de esta vertiente? Que la rabia me consume propia de un adolescente Por no poder oler la piel de la bella durmiente Si el aliciente a recaer es hacerlo así de gordo Me da igual sentir dolores y volver a tener insomnio Que reviente mi garganta aunque me quede mudo Y es que nunca lo dudo, lo doy todo por el folio Si la consecuencia es la soledad propia de un ermitaño Volveré a recluirme y a centrarme en no parar el paso Que las toses que nos cesan expulsen todos los malos Que la rabia es munición y las flemas son disparo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!